hola y bienvenido a un nuevo vídeo de esta sección de propiedades de los fríos petroleros en esta ocasión te voy a hablar sobre el agua de formación y el volumen de factor de volumen del agua pero antes de iniciar con el vídeo te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas de más contenido acerca de la industria petrolera y el agua de formación es aquella agua la cual ya se encuentra originada en los yacimientos petroleros esta agua contiene sólidos disueltos dentro de ella siendo el principalmente el principal componente el cloro de sodio este cloro de sodio le va a dar la salinidad al agua esta agua se conoce también como una salmuera o agua salada en el yacimiento y su salinidad se encuentra en el rango de 200 partes por millón a 300 mil partes por millón tomando como referencia el agua del mar esta contiene aproximadamente 35 mil partes por millón de sólidos totales lo que me está diciendo que el agua de formación tiene 10 veces menos sanidad inclusive 10 veces más salinidad que el agua del mar todo esto va a depender de las características del yacimiento pero como se miden las patas por millón y esto es muy sencillo y es con una división la cual te va a relacionar los gramos de sólidos que tengas entre 10 a las 6 gramos de agua de formación esto me va a indicar los patos por millón y el porcentaje de los pesos sólidos es justamente el valor de patos por millón que tenemos entre 10 a la 4 esto nos va indicando qué porcentaje de peso de sólidos vamos a tener en nuestra agua pero como se analiza gráficamente y para esto vamos a requerir de un gráfico donde el eje y es la densidad del agua y el eje x el porcentaje peso o los sólidos totales disueltos y están aquí apareciendo un total de valores de 60 hasta 66 en densidad del agua que son libras sobre pie cúbicos y de 0 a 30 por ciento de porcentaje de peso de sólidos totales va apareciendo una línea azul esta línea azul como vas viendo va a incrementar no sé que me está indicando que la densidad de mi agua vaya en aumento respecto a más sólidos yo tenga disueltos en ella que quiere decir que entre más sal yo tenga en mi agua justamente va a ser más denta y esta densidad se maneja con la siguiente ecuación que es la densidad del agua a condiciones de presión de temperatura va a ser igual a la densidad del agua a condiciones estándar por su porcentaje de el peso de sólidos entre el factor de volumen del agua este factor volumen del agua se maneja como bw aquí no aparece por algún error de la depósito de la presentación pero es bw y cómo se calculará el factor de volumen del agua pues bien su análisis es muy similar al factor de volumen del aceite que ya hemos platicado de él aquí en vídeos pasados y si no lo has visto te recomiendo que va a ser vida para que tengas esa información este factor de volumen del agua me va a representar la cantidad de barriles de agua que hay en el yacimiento que van a requerir para producir un barril de agua en superficie que es una relación una relación mostrada con la siguiente ecuación que va indicando el volumen del agua condición de yacimiento entre volumen del agua a condiciones estándar recordamos que mientras estamos en el yacimiento el volumen va a tener mi agua más el gas disuelto y en la superficie solamente va a ser puramente agua pero qué condiciones que se puede clasificar a partir de esto pues bien como maturas liberando gas disuelto que quiere decir que la presión se va disminuyendo quiere decir que tu gas aumentando como la presión se va reduciendo en pocas palabras tú vas pasando de una presión de yacimiento inicial y la va reduciendo hasta llegar a la presión de burbuja o inclusive menor tu volumen de gas disuelto se va a aumentar por otra parte la expansión del agua conforme la presión se va reduciendo va a ir en incremento porque se está expandiendo cada vez más pero como se ve analizado este efecto bien vamos con otro gráfico en este gráfico ahora en el eje y tenemos el volumen factor de volumen del agua y en el eje x tenemos lo que es la presión vamos iniciando con el gráfico este gráfico va haciendo que aumentando conforme la presión va reduciendo mi volumen del agua va a aumentar hasta llegar al punto de la presión de burbuja de aquí ocurre algo muy diferente qué es lo que va a suceder en el yacimiento o por lo general con el aceite especialmente el factor de volumen del aceite me está indicando que en el punto de burbuja tengo el máximo volumen en el yacimiento de aceite que puedo tener a partir de aquí el gas se libera y se forma la segunda fase que es el gas tengo gas y aceite en yacimiento por lo cual mi volumen de aceite va a comenzar a disminuir en el caso del agua esto no es imposible debido a una relación química entre los enlaces que hay y evita que el gas justamente se vaya liberando por lo tanto si yo sigo disminuyendo la presión del agua la presión del yacimiento mi volumen mi factor de volumen del agua va incrementándose por lo tanto este encuador va a ir más y más en aumento este valor del factor de volumen del agua puede llegar a inclusive valores un poco más altos no exageradamente altos puede llegar a 1.08 1.09 inclusive a veces llegar a ser menor de 1 pero son casos ya muy exageradamente raros y aún no te vayas si ha llegado esta parte del vídeo te lo agradezco enormemente así que te invito a que le des me gusta compartas este vídeo y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho yo me despido y sin nada más que decir hasta luego suscríbete